Hola, bienvenidos al canal Fuente de Amor y Sanación Infinita. Número de Ángel 17-18. El Ángel número 17-18 es una compilación de las vibraciones del número 1 que aparecen dos veces, amplificando sus influencias, y los atributos del número místico 7 y el poderoso número 8. El número 1 lleva la energía de esforzarse hacia adelante y perseguir metas, ambición y tenacidad, ser uno mismo. Liderazgo y asertividad, iniciativa, promueve cambios, nuevos comienzos y empezar de nuevo. El número 1 también se relaciona con la creación de nuestras propias realidades con nuestros pensamientos, creencias y acciones. El número 7 resuena con las energías del aprendizaje y la investigación, la iluminación espiritual, el desarrollo y el despertar, el conocimiento interno, la intuición y las habilidades psíquicas, la comprensión de los demás, empatía y compasión. El número 8 se relaciona con la manifestación de abundancia positiva, perspicacia comercial y material, poder y autoridad personal, buen juicio y confiabilidad, un deseo de paz y amor por la humanidad, karma y dharma, y la ley espiritual universal de causa y efecto. El número de ángel 17-18 te dice que tus pensamientos, creencias y expectativas se han manifestado como un mayor flujo de abundancia en tu vida. Las ideas y visiones que ha estado experimentando han sido inspiradas divinamente y sus ángeles lo instan a tomar medidas positivas en la dirección de sus ideas, ya que estos son aspectos importantes de su propósito de vida y misión del alma. Tus ángeles te instan a mantener las energías positivas y esperar más prosperidad, satisfacción y felicidad. Se le recuerda que una actitud de gratitud acelerará el proceso de sus manifestaciones, así que recuerde estar agradecido por todo lo que proporciona el universo. El ángel número 17-18 indica que hay un trabajo importante por hacer que sólo tú puedes lograr y cumplir. Si se siente inclinado a comenzar o expandir una práctica, profesión y, o carrera de base espiritual, o un nuevo pasatiempo, o curso de estudio, el número de ángel 17-18 puede estar indicando que es un momento muy auspicioso para perseguir estos objetivos. Ponga pensamiento y esfuerzo en todo lo que hace y use el buen juicio y el discernimiento para asegurarse de lograr el éxito que desea y merece. El poder está dentro de ti y la determinación no conoce límites. Reconozca sus fortalezas, construya sobre ellas y utilícelas sabiamente. Sepa que se beneficiará a usted mismo, aquellos a quienes enseña, sana, inspira y al mundo en general. Tu Dharma es el plan divino para el alma. Tu Dharma es tu razón de ser, tu deber es ser quien realmente eres y realizar tu verdadero potencial. Gracias por estar aquí, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificación. Y siéntete afortunado y afortunada porque la bendición de Dios está contigo. Hasta la próxima.